El abuelo de Cody y el resto de la casa están listos para dormir. Pero para Sophie y Casey, la noche es joven. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, nena! ¡Espérenme, espérenme! ¡Un segundo! Voy por mis alitas. Cody se va a arrepentir de haberse ido a la cama temprano. Creo que tendré que alisarme el cabello y... Tengo ganas de hacer twerking también. Miren esto. Creo que están al revés. ¿Qué? ¿Qué sí? ¿Tu trasero es real? ¿Es mi qué? Sí, tu trasero es real. No tengo trasero. Déjame en paz. Es perfecto, tal como está. ¿Qué? Creo que es muy pequeño. Necesito un poco de relleno. No, no necesitas nada. En serio, ¿no? Gracias. No sé si estás bromeando o no. Los primeros días fueron una locura. Y la verdad, no me fijé mucho en ella. Pero ahora que las cosas están mejor, Casey es como una madre soltera sexy. Y me gusta. A veces tienes que darle una pista a las personas, ¿entienden? ¿Cómo estuvo tu primera noche en la casa? Estuvo bien. Bueno, hubo problemas, pero... Me disculpé ayer. Me sentí avergonzado y manejé la situación... Bueno, no muy bien. Y todos apreciamos tus disculpas de ayer y entendimos tu punto de vista. ¿Listos para un nuevo día? Una pregunta. ¿Alguien te ha gustado por ahora? No. Todos me preguntan si me gusta alguien. Y bueno, creo que sí, pero... Está de la mano con su novia. Yo quiero ver el amor en el aire, ¿ok? ¿Te gustaría tener una cita con ella, Corey? ¿Tendrías una cita con ella? ¿Estás armando problemas otra vez? Solo me falta un poco de sueño y estoy tratando de recuperar mi karma, ¿sabes? Esta es la segunda vez. Que dices cosas así. Yo no he dicho nada. Yo no... No quiero conversar esta mañana. A George le gusta armar problemas. No es la primera vez. Ella llegó y yo soy su tipo de chico. Aunque a ella ha dicho que no le gusta a nadie. Sophie y yo estamos en un buen lugar. Veremos qué pasa más adelante. Pero sí. Bien. Es muy temprano. Le estoy durmiendo. Si la llegada de Ella está causando problemas, quedarán en estado de shock cuando la tablet revele la choza de los secretos. Parece ser que no le gusta más. Pues no, no... No. No. No.